Sí, buenas noches, mi nombre es Ramón Carrán Zambriz, aquí del Cuatro Michoacán, este, tengo una petición para, este, un gran amigo, este, que se llama, este, Javier, se llama Javier, este, Javier Cervantes, Javier Cervantes, ahí te va tu complacencia, tu saludo, este, ay disculpa amigo, a veces el trabajo no la chanza, pero, ahí te va Javier, échale ganas mi Javier, aquí está su amigo Ramón Carranza, para lo que le pueda servir, este, aquí estamos, ahí le va su canción de los tucas. Música Algún día tenía que suceder, que me diera un gran dolor, tu adiós, Algún día tenía yo que llorar, por querer y amar sin precaución. Tu tenías que regresar con él, porque él fue tu primer amor. ¿Te importaba una aventura más? Si esa triste aventura brilló. Sigue tu camino, adiós, no te puedo detener. Pues ya no eres libre amor, no te debo amar. Yo voy a quedarme aquí, en este triste hogar. Porque tú ya no eres libre amor, porque a mí te debo amar. No eres libre amor, no te debo amar. No eres libre amor, no te debo amar. No eres libre amor, no te debo amar. Sin mi camino, adiós, no te debo amar. Pues ya no eres libre amor, no te debo amar. Yo voy a quedarme aquí, en este triste hogar. Porque tú ya no eres libre amor, porque a ti ya no te debo amar. Porque tú ya no eres libre amor, porque a ti ya no te debo amar. No eres libre amor, porque a ti ya no te debo amar.